Hoy tenemos para ti en la sección Idearte, la primera de dos entregas de lo que es dirección musical. Santiago Stevens platica con la doctora Rosa Eugenia Chávez sobre lo que es la foniatría. Esto en la sección en el estudio. Infórmate y conoce más sobre qué es inteligencia artificial en la sección vanguardízate. Y en deportes y más te invitamos a estar activo con el escalódromo. Todo esto y más en tu telerevista Educación en Vanguardia. ¡Gracias!